Esta mañana la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas reveló los nominados a los premios Oscar 2019, donde Roma de Alfonso Cuarón resultó ser una de las favoritas con 10 nominaciones, entre ellas Mejor Película, Mejor Director, y Mejor Actriz, así como Mejor Actriz de Reparto. Aquí te dejamos la lista completa de los nominados Mejor Película, Black Panther, Black Clansman, Bohemian Rhapsody, The Favourite Green Book, Roma, A Star Is Born, Vice, Mejor Director, Black Clansman, Spike Lee, Cold War, Pavel Paulikowski, The Favourite, Yorgos Lanzimos, Roma, Alfonso Cuarón, Vice, Adam M. CK y Mejor Actor, Christian Bale en, Vice, Bradley Cooper en, A Star Is Born, Willem Dafoe en, At Eternities, Nate Rami Malek en, Bohemian Rhapsody, Viggo Mortensen en, Green Book, sigue aquí todo lo relacionado a los premios Oscar 2019. Mejor Actor, Mejor Actor de Reparto, Mejor Actriz de Reparto, Mejor Actriz de Reparto, Maersala Ali en, Green Book, Adam Driver en, Black Clansman, Shameliot en, A Star Is Born, Richard DeGarante en, Can You Ever For Give Me, Sam Rockwell en, Vice, Mejor Actriz y Alicia Aparicio en, Roma, Glenn, Close en, The White, Olivia Colman en, The Favourite, A Star Is Born, Melissa M. C. McCarthy en, Can You Ever For Give Me, Mejor Actriz de Reparto, Amy Adams en, Vice, Marina de Tavira en, Roma, Regina King en, Eve Bill, Street Good Talk, Emma Stone en, The Favourite, Rachel Weiss en, The Favourite Mejor Película Animada, Incredibles 2, Isle of, Don'ts, Mirai, Ralph Brace, The Internet, Spider-Man, Into The Spider-Verse Mejor Fotografía, Cold War, Lucas Fall, The Favourite, Robbie, Never Look Away, Caleb Deschanel, Roma, Alfonso Cuarón, A Star Is Born Matthew Libatic, Mejor Diseño de Vestuario, The Ballad of, Booster SC, RUGDs, Mary Sofres, Black Panther, Ruth Carter, The Favourite, Sandy Powell, Mary Poppins Returns Sandy Powell, Mary Queen of Scots, Alexandra Birn, Mejor Documental, Free Solo, Alex, Unti This Morning, The Sevening Mind in the Gap of Fathers and Sons, RBG, Mejor Corto Documental, Black Sea, Endgame, Lifebox, A Night at the Garden, Period End of Sentence, Mejor Edición Black Lansman, Barry Alexander Brown, Bohemian Rhapsody, John Othman, The Favourite Yorgos Mavrop Saridis, Green Book, Patrick J. Don Vito, Vice, Hank Corwin, Mejor Película Extranjera, Capernaum, Lebanon, Cold War, Polamp, Never Look Away, Germany, Roma, México, Soplifters, Japan Mejor Maquillaje y Peinado, Border, Goran Lundström y Pamela Goldamer, Mary Queen of Scots, Jenny Sirkor, Mark Pilcher y Jessica Brooks Vice, Gregg, Canom, Kate Biss, Suey, Patricia de Haney, Mejor Banda Sonora, Black Panther, Ludwig Oranson, Black Clansman Terence Blanchard, If Bill Street Could, Tolk, Nicholas Brittle, Isle of Dogs, Alexandre Desplat, Mary Poppins, Returns Mark Simon, Mejor Canción Original, All The Stars, The Black Panther, I'll Fit, The, RBG, The Place Where Lost Things Do, The, Mary Poppins Returns, Shallow, The, A Star, Is Born, When A Cowboy Trades His Spurs For Wins, The, The Ballard of Buster SCRUGS, Mejor Diseño de Producción Black Panther, Hannah Bichler y Jay Hart, The Favourite, Fiona Crombie y Alice Felton, First Man, Nathan Crowley Kathy, Lucas, Mary Poppins, Returns, John Mayher y Gordon Sim, Roma, Eugenio Caballero y Bárbara Enríquez, Mejor Corto Animado, Animal Vigibior, Alison Snowden y David Fein, Bao, Dome, Shebeck y Neyman Cobb, Late Afternoon, Luis Vagnall y Nuria González Blanco, One, Small Step, Andrew Huchesworth y Bobby Pontillas, Weekends, Trevor Jiménez Mejor Cortometraje, Detainment, Vincent Lambe y Darren Mahon, Fogg, Jeremy, Comte y María Gracia Turión, Marguerite, Marianne Farley y Marie-Elen Panisset, Moder, Rodrigo Sorogoyen y María del Puy Alvarado, Skin, Guy Natif y Jaime Ray Newman Mejor Edición de Sonido, Black Panther, Benjamina, Burtt y Steve Boedecker, Bohemian Rhapsody, John Warhurst y Nina Hartston, First Man, Ailin Leigh Mildred y Atrax Morgan, A Quiet Place, Ethan Van Der Ryn y Erika Adal, Roma, Sergio Díaz y SK Ippel y Epsay Mejor Mezcla de Sonido, Black Panther, Steve Boedecker, Brandon Proctor y Peter Devlin, Bohemian Rhapsody, Paul Masey, Tim Kabagin y John Casali, First Man, John Taylor, Frank A. Montaño, Ailin Leigh y Mary H., Ellis, Roma, SK Ippel y Epsay, Kreen Genigan y José Antonio García, A Star Is Born, Tomo Sanig, Dean, Zupanchik, Jason Ruder y Steve Moro, Mejores Efectos Visuales, Avengers, Infinity War, Dan Deleuze, Kelly Port, Russell Early Dan, Sudik, Christopher Robin, Christopher Lawrence, Michael Eames, Theo Jones y Chris Corbuth, First Man, Paul Lambert, Ian Hunter, Tristan Miles, I. J. D. S. C. H. Walm, Ready Player One, Roger Gouillet, Grady Coffer, Matthew E. Butler y David Shirk, Solo, A. Star Wars, Story, Rob Bredow, Patrick Tubat, Neal Scanlan y Dominic Tuo y Mejor Guión Adaptado, The Ballad of Booster, S. C. R. U. G. Guess, The Joel, Cohen y Ethan Coen, Black Clansman, The Charlie Watt, Tell, David Rabinovich, Kevin Wilmot y Spike Lee, Can You Ever Forgive Me? The Nicole Olofsner y F. W. G. T. If Bill Street Could Talk, The Barry Jenkins, A Star Is Born, The Eric Rod, Bradley Cooper y Will Fetters, Mejor Guión Original, The Favourite, The Deborah Davis y Tony McNamara, First Reformer, The Paul Schroeder, Green Book, The Nick Vallelonga, Brian Curry, Peter Farrelly, Roma, The Alfonso Cuarón.